Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos en un nuevo jueguito con Daniel Hola Se trata de Traitor, ¿vale? O sea, traidor, traidora Y es de los creadores de Overlook Bay O sea, esto promete, ¿vale? Porque Overlook Bay es un juego bastante chulo, por lo tanto, yo supongo que habrán hecho un juego muy guay ¿De qué se trata esto? Pues es una mezcla entre Ammonash, Murder Mystery, Banana Eats, algo así, ¿vale? Y este mapa me suena muchísimo a Captive Mirad, aquí está la primera pruebesilla, ¿vale? Que creo que la van a hacer o me van a dejar, no lo sé Tenemos que darle a la F y nos bajamos 6 segundos Esa es la parte que se parece a Banana Eats, ¿no? Realmente, mirad, aquí tenemos otra, otros 6 segundos menos Que tenemos que soportar estar aquí dentro Y luego, pues, tenemos que ir al final a por la salida Eh, lo de los números está aquí, ¿eh? Aquí es donde se cambian los números Pero tenemos que encontrar algún cartelito que nos indique qué números son Y bueno, no hace falta decir, supongo yo que entre nosotros hay un traidor que tiene que ir acabando con nosotros Y no sé si uno o dos, ¿eh? Realmente, no sé cómo sea esto ¡Eh! 1-9-4, espérate, 1-9-4 Tom, un beso, un saludo y un abrazo enorme 1-9-4, 1-9-4, estaba por aquí Este, este lleva pistola, esa es la parte que se pasa a Murder Mystery Y que aparte de haber un traidor, pues también hay alguien que puede dispararle y ganar la partida 1-9-4, ¿dónde estaba? Lo de colocar eso Esto ya lo han hackeado Disculpadme si... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! ¡Dios mío! Disculpadme si escucháis un martillo de fondo Pero hoy tengo un vecino muy plasta que no para, ¿vale? Con el martillo y absolutamente todo Y lleva todo el día igual Y es bastante molesto, la verdad ¿Dónde estaba? Para poner 1-9-4 ¡Joder! ¿Qué pasa? Que me ha matado a Carlos ¿Cómo? Porque yo era el traidor ¡Hala! Daniel, qué cosas Nos enteramos, ¿eh? Sí, pero eso no vale 1-9-4 1-9-4 ¡Aquí! Espero que no venga el traidor 1... ¿Y tú estás muerto ya? Sí 9... 4 Vale, 30 segundos menos He conseguido Supuestamente esto ya han hecho esta prueba Y obviamente, ¿vale? He puesto el link Por mi grupo de Discord Para que entren miembros Y luego ya lo he puesto por Twitter Para que vaya entrando también El resto Así que bueno Realmente Vale, eso Yo qué sé Estaba escuchando Estaba viendo chirivitas Y digo Eso es algo Aquí Hemos jugado una partida antes Para ver un poco cómo era Y ahí hay que poner como Una llave inglesa Un martillo Un no sé qué Mirad Está puesto un destornillador Vale, perfecto Ahí de verdad que son Las nueve y pico de la noche ¿Puede parar el señor Con el martillo El taladro y todo? Qué barbaridad Qué pesadilla Y por cierto Dios mío Si es que hoy tengo la cabeza En cualquier lado Feliz año nuevo Feliz fin de año Yo no sé Para cuándo será este vídeo Pero no quiero quedarme Sin felicitaros Las fechas tan Importantes Madre mía Así que sobrevives tú Eh F Vale Pero Mira, mira, mira Chiqui, chiqui, chiqui Tiene un fallo el juego ¿Cuál? Que se ven dónde están las pruebas Y el traidor No puede hacer las pruebas Entonces si no avanzas Esa prueba Ya sabes que eres el traidor O sea, ya sabes El otro que es el traidor ¿Cómo? No lo he entendido Yo era traidor Y me he puesto en una prueba Y una chica se da cuenta Que yo era el traidor Porque esa prueba Hace chirivitas Sí Para todo el mundo Entonces si yo me pongo Y la prueba no está avanzada Porque no avanza Porque el traidor no puede Pues Te das cuenta de que es el traidor No puedes hacer fake En las pruebas Tienes que ir a saco Sí o sí Ah Pues no sé Es lo que no me ha gustado Uy, mira, mira Cuidado ¡Pum! Y luego tengo también ¡Un cuchillo! ¡Que te pincho, Daniel! ¡Que te pincho! Ven aquí, que te pincho Todo lo pincha Oye, oye, oye ¿Por qué vienen todos a pincharme a mí? ¿Qué les he hecho? Pues te están siguiendo Desde que hemos empezado la partida ¿De qué van? ¡Qué feo me parece esto! De verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Me he subido al árbol Por cierto, aquí tenemos Una ruletita Que podemos tirar Supuestamente cada Sí, cada 15 minutos Lo pone aquí Bien, Cristal Sabe leer ¡Ja, ja, ja! A ver qué me toca ahora Te pone supuestamente O Sibilian O... O traidora, supongo No sé, a mí como solo me ha tocado Sibilian todo el rato Oye Me dejan, me dejan, me dejan Me dejan Por fin, por fin ¡Eh! ¡Yo lo he encontrado antes! ¡Déjame! ¡Por favor! Hay pruebas que no se pueden hacer ¿Cómo hay pruebas que no se pueden hacer? Vale, aquí ¡Uh! ¡He escuchado! Hay que tocar Algunas cosas Para hacer esas pruebas Antes ¡Eh! ¡Ay, mírame! Choco, 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 choco Me encanta la del ordenador Te lo prometo Y como se escucha Es maravilloso ¡Ay, no! Por favor Váyanse de aquí Madre mía Sufro con esto Vale Y nada Eso Que ya estamos A final Principios de año Realmente No sé Para cuándo será esto Porque Como entenderéis Para esta fecha Si intento grabar un poco Para tener un poco más libre Para estar con la familia Y demás Y se me hace complicado Organizarme al 100% Y como encima también Estoy intentando organizar Todo lo de Twitch Y esa parte Pues más complicado aún Hola Hola ¿Dónde estás? No te he visto ¿Dónde se ponen las cosas? Este ya está Pues no lo ¡Ah! Antes lo he visto ¿Cómo que corres? Ni siquiera estoy contigo Dani No, no Que tú no eres Que era otro Ah, vale A ver Antes he ido por esta parte Vale Número 1, 5 8 ¡Ay! ¡He muerto! Me odia O sea Se pone la ropa Crisnie Para matarme De esta manera Tan fea No me gusta la idea Oye Solo tengo un 10% De posibilidades De ser la traidora Normal Land Create ¡Ah! Por cierto Si ya que estoy muerta Pues me vamos a aprovechar Para ver esto ¿Vale? Y es que tenemos Tiendita Por aquí ¿Vale? En la que podemos Comprar cosas limitadas Por Robux Obviamente Y bastante caras Las cosas como son Tenemos cajitas Que estas cuestan ¿Cuánto? Eh 750 monedas O 75 Cogemas Por empezar el juego Nos dan 100 Que digo yo No he conseguido ninguna Al ganar la partida anterior Porque os digo Teniendo 100 Desde antes ¿Eh? Y 75 gemas Pues todavía no he conseguido ninguna Eh Un No me acuerdo 1, 5, 8 O algo así No me acuerdo Y esta 750 Ah vale Pero una Es de armas De fuego Y la otra Es de arma blanca O sea Cuchillos Y Y Y pistolas Oh no me salía el nombre Por favor Luego tenemos Cápsulas de Mascotitas Parece ser que cuestan 500 Muy bien A lo mejor nos dan Más cositas Eh Tenemos efectos De Killer Y tenemos Emotes Muy bien Luego aquí tenemos Nuestro inventario Que yo ahora mismo Pues estoy bastante pobre Como podéis comprobar Porque es la Segunda barra Tercera partida Que juego Y luego tenemos Para espectear Por aquí Vale Vamos a ver si encontramos A Danie Aquí está Danie Muy bien Mira Danie Ahí al fondo está el número 1, 5, 8 Oye pues me había acordado Eh 1, 5, 8 Y tú tienes eso Que no recuerdo Donde se ponía realmente Te ha matado Lo hemos visto todos Que feo Y esta mujer O sea ¿Quién? ¿Qué ha pasado? Ay que se lo van a cargar Han quedado los dos impostores Los dos traidores Pero aquí son traidores Realmente Pone victoria ¿Victoria de qué? Yo el stats Pero ¿Por qué me llevo cero? Ah No te creo yo esto ¿Por qué? Como es mi servidor Porque he comprado un servidor Está solo a 10 Robux Está bastante baratito La verdad Pero como es servidor propio No ganas ni experiencia Ni monedas Que feo Que mal Bueno por lo menos No vamos a poder votar mapita Por aquí No sea este mismo Te quedan 50 y 4 53 52 51 50 Ay ya podemos Ahora mismo abrir O tirar una rueda De estas Una tirada de ruleta No sé ni lo que hablo De verdad ¿Cuánto te queda? Spin 6 segundos 5 4 3 No lo he hecho muy justo Porque Bonda cruel Quiero saber Que me toca ¡Uh! ¡Cincuatro boledas! Me ha salido Igualmente Que maravilla Oye Vale Y este mapa Ahora mismo No tenemos ni idea De Que hace He encontrado un arma No, no, no Me lo he encontrado yo primero Déjame Déjame Que la cojo ¿Un arma? O sea un arma Un martillo Exacto Una herramienta Vale La tengo A ver Esta partida O sea en este mapa Antes hemos hecho La partida de prueba ¿Vale? Entre Que entraba la gente Y demás Lo de los números Está aquí Para ponerlo En todo el medio Con una bola gigante Le da bastante miedo 4, 2, 6 4, 2, 6 Voy Lo tengo aquí 4, 2, 6 Listo Ya hemos quitado Bastante tiempo Y antes he Encontrado El lugar Donde se colocaban Estas cosas Realmente Uy Espérate Creo que he visto Un muerto No sé quién lo ha matado Pero he visto cosas Vamos a meternos aquí Yo pensaba que esto era Más tipo Among Us Realmente Eh Aquí hay un arma Aquí hay un arma Y esa señora Tiene otra O sea un arma Repito Herramienta Me matan Daniel No 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 entres Cierra Puerta Cruel No te creo Me he quedado En la sala De desinfección Me he quedado Me he quedado En la sala De desinfección Con el traidor Así no se puede Qué mala suerte La mía Y no se abrían Las puertas Madre Pues vamos a Espectear La verdad Que se ve Que esto No es tanto lo mío Pero eso Pensaba que era un poco Más a monás Tipo que si alguien Encontraba un cuerpo Tenía que reportar Y demás Y no Esa parte no está Es más Yo creo que a lo que más Se parece es a Banana Eats ¿No? Porque tienes que ir haciendo Las pruebas más o menos Similares Y luego tiene la parte De Murder Mystery En la que hay alguien Que también tiene pistola Y puede acabar antes Con el traidor Si lo ve Creo ¿No? Porque yo no he visto Como nadie disparaba En ningún momento Ni me ha tocado Ninguna pistola Ni nada Pero como el juego Te da Cuchillo y pistola Para comprarte Las cajas Y estas cosas Pues supongo Que así será Por la espalda Pero ¿De dónde Ha salido ese hombre? No sé Estaba por ahí Sinceramente Vale A ver Aquí tenemos Alguien con arma ¿Y no le dispara? Uy no No le dispara Porque se lo ha cargado Básicamente Y aquí está la pobre Mira, mira Mi cuerpo ahí Tirado La pobre ha cogido La herramienta Que yo tenía Ya solo quedan 18 segundos No, pero si Queda 18 segundos 13, 12 Si se queda aquí Que está al lado De la salida Gana Da media vuelta Da media vuelta Corre Se van a abrir Las puertas Y puedes escapar No es necesario Que hagas nada más Sal Por tu vida Creo que eres La única que queda Este no sé Si sea traidor Ah no Quedan más personas Yo pensaba Que solo quedaba ella Y realmente no Mira, mira Intentando arreglar Cosas hasta el final Me encanta Vale Ahí tiene una salida Pero Está observando Está observando Está viendo Que ahí hay un Traidor Corre 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 No Se ha cerrado Sola la puerta Es que estas puertas Creo que son un poco Automáticas Vale Ya quedan solo Los dos traidores Y ella Y ha ganado ¿Ha salido por la puerta O es que se ha acabado El tiempo O que es lo que ha ocurrido Realmente No lo he entendido Muy bien La verdad No sé Es un poco complicado A ver Son nuestras primeras partidas Por eso andamos También un poquito Ay ¿Qué te toca? Ay No lo vemos No veo las ruedas girar Ya nos contarás tú Que te toca realmente 50 como a mí Yo tengo 150 Claro Yo también Pero tenemos que jugar Este juego En servidores públicos También ¿Eh? Este mapa No tengo 50 Tú tienes 100 Porque tú eres Premium de zorraro Ah sí Me han dado 100 por la cara Sí Ah vale Vale Pues vamos a botar este mapa Y así lo vemos Los tres ¿No? Porque este ya jugamos Este lo acabamos de jugar ahora Y ahora vamos a probar este Mira Daniel Crisnie El mapa morado Y el mapa verde Hemos triunfado en la vida ¿Eh? Por cierto Hay alguien que se ha dedicado A jugar bastante De aquí a que ha empezado Todo esto Y cuanto menos es curioso Porque es nivel 10 ¿Vale? Oye No me ha tocado traidor Pero es que tengo Muy pocas probabilidades ¿Eh? Esto no me sube Ni de casualidad Tengo 11 Nada más Y por cierto Que no lo había dicho ¿Vale? Hay un season pass Tipo Como Fortnite ¿Vale? Vale Este persona tiene Una pistola Así que me puedo fiar de ella Y según vamos consiguiendo niveles Pues vamos consiguiendo estas cositas Las de arriba Son las normales Que conseguimos Y si cogemos el premium Pues también nos dan las de abajo Al ir subiendo niveles Y demás ¿Vale? Aquí tengo Una herramienta No me Vale, vale, vale Tú te pones Iba a decir No me mates por favor Se pone a hackear Perfecto Yo voy a ver si encuentro Por casualidad Donde se coloca el destornillador Que acabo de pillar ¿Vale? Madre mía Que desastre Que difícil Todo Porque aquí Claro No sabes quién es Y encima lo malo que tiene Es que no se puede quitar la música Esas cosas me dan bastante coraje En los juegos Que no me dejen Eso Espérate Tengo que probarlo ¿Por qué? Tengo que probarlo ¿Esto es un ascensor? ¿Que funciona de verdad? Creo que sí, eh Déjenme, déjenme Me voy a meter aquí adentro Sí, sí Creo que sí, eh Porque están las escaleras al lado Y esto te lleva al piso de arriba ¡Uy! De repente ha habido gente dentro conmigo ¿Me explicas? Y sí que te sube, oye Qué gracioso Vale, aquí está lo de poner los números Tengo que mirar si lo encontramos En algún punto Ay, no He visto esto y he pensado que era eso exactamente Pero no Esto ya está, creo Y no encuentro Dónde poner estas cositas, eh Y tampoco encuentro los números Que no que me hubiese fijado muchísimo Pero bueno Y tampoco encuentro para hacer ninguna prueba Ni nada Mira, ya hay quien tiene sus mascotas y todo Qué bueno Aquí hay gente pro Sí, creo que es igualmente la misma persona Al que tiene el nivel 10 Pero bueno Vale, eso ya lo han activado Me da miedo, me da miedo, me da miedo Vale Realmente no sé dónde poner estas cosas Estoy súper perdida No me maté, por fin No me maté Vale, por aquí nada Pero que tengo un destornillador Eso quiere decir que soy inocente Porque los traidores ¿Tú qué fuiste antes? ¿Los traidores pueden coger las armas esas? No No podemos Entonces eso La gente hace ver que soy totalmente inocente ¿Por qué huyen de mí? No entiendo Oye, no encuentro nada Ni prueba Ni para poner esto Ni lo de los números Malísima estoy en esta partida Te lo prometo, eh Lo único que me queda es escapar Si es que se abren las puertas de una vez Dos ¿Este dos tiene algo que ver con algo? No creo, ¿no? Yo creo que en la parte de arriba Ya lo he revisado todo Uy, Dios mío Tan campante he ido yo Hacia esa persona ¿Esto está hecho? ¿Es que como está amarillo Parecía que no Pensaba que se quedaba en verde Vale, las puertas estarán abiertas Supongo ya, ¿no? Debería Ah, no, espérate Que queda un poco Es que antes he visto Donde está una puerta Y estoy intentando llegar hasta ella Para sobrevivir Más que sea Aunque no consigo Ni moneda Ni experiencia Ni nada Súper triste ¿Ah, sí? No ¿Quedan 15 segundos? ¿No? ¡Ay, que sí! ¡Ay, Daniel es malo! Pero es que llevo Como 15 horas Detrás de un nota Dándole con el cuchillo En la cara Y no muere O sea Impresionante Es impresionante Te he visto Al lado de la puerta Sin salir Y digo Este viene a por mí Pero vaya Que si viene a por mí ¡Ay, qué miedo! Pero, ¿qué clase? No entiendo No sé No sé A ver Este juego No me va a gustar Nada Igual que Murder Exactamente Y si igual Te estoy dando pegado Pero pegado al lado de él No muere, tío A ver Es la sincronización De Roblox en general En unos juegos se notará más En otros menos Igual está empezando el juego este Tendrán que arreglar cositas Porque ha salido ayer mismo ¿Vale? Cuando yo lo estoy grabando Así que habrá que darle Más oportunidades Por cierto Un beso, un saludo Un abrazo enorme Por llevar La ropita Crisnie Y nada Que yo creo que por aquí Podemos dejarlo Por lo menos ya lo hemos probado Está bastante guay Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Likeame y dejame un comentario Adiós Adiós